Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, Valentín Elías Fernández desde la ciudad de Siris, en Suiza. Hoy les traigo una propuesta, como siempre, es mi medicina, la música, y de esta tengo este vinilo, o este LP, como vosotros querréis llamarle, de el cantautor madrileño, Pablo Abraira. Es un disco que verdaderamente es una joya y tiene estos temas, Para Vivir, El Hombre Más Feo del Mundo, María Mi Amor, Amor de Otoño, A Fuego Lento, 30 de Febrero, Gavilán O Paloma y O Tú o Nada. En esta ocasión les propongo escuchar dos temas, uno muy nuestro, muy cubano, de nuestro querido Pablo Milanés, Para Vivir. Y el otro tema es, O Tú o Nada. Nada, les deseo una maravillosa semana, un esplendoroso fin de año, Con esa emblemática noche vieja, y que el próximo año, les venga mucho mejor. Feliz 2024. Chao.